El proyecto Paisajes Productivos del Ministerio de Ambiente y Energía y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, hizo una convocatoria a participar por fondos concursables para proyectos de educación ambiental en el área de conservación La Amistad Pacífico, que incluye los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrus. Se reciben propuestas para educación para el desarrollo sostenible dirigidas a escolares y colegiales en zonas de amortiguamiento de áreas silvestres protegidas. La convocatoria está abierta hasta el 30 de noviembre de este 2019 y se pueden acceder hasta 20 mil dólares. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 88 80 48 50.